Rubén Torres, que ha quedado segundo en la final de Supervivientes 2024, pues como ya sabemos ha sido Pedro García Aguado el que se ha hecho finalmente con la victoria. Y a su salida de Telecinco, pues las primeras preguntas hacia el bombero no han sido sobre su experiencia como finalista, sino por el futuro de su relación con Maite Gardeano. Pues cuando la madre de Sofía Suezco fue a visitarla a Honduras, destilaron complicidad y hasta hubo beso. Entonces, a ver, yo pienso que, míralo, él ni la había nombrado ni nada, él siguió la corriente de allí del tonteo porque Torres es así, que no queda mal con nadie y bueno, siguió la comedia, ¿no? Pero yo no creo, vaya, que este chico tenga nada con Maite Gardeano, pero bueno, él sigue quedando bien. Le dicen a Torres, ¿la boda con Maite para cuándo? Le ha preguntado un reportero de Europa Press. El de Sabadell ha querido seguirle el juego, diciendo, no puedo adelantarte sorpresas, esta exclusiva no la puedo dar aquí. Sobre si tendrá una cita con la suegra de Kiko Jiménez, ya fuera de cámaras, también se ha pronunciado y ha dicho, habrá muchas cosas, se vienen cositas. Está guapísima siempre, añadía, pues, Torres, reiterando que tiene que hablar con ella de muchas cosas y que no descarta ir a su casa a comerse una paella como le propuso Kiko durante su estancia en los callos cochinos. Recordamos que Kiko le decía que comía, hacía paella con su suegra en pelotas, no desnudos, solo con un delantal y ya está. Entonces, claro, pues, Torres dice que, bueno, que se apuntaba a hacer una paella de esa manera, normal y corriente. Pero vaya, que es que Maite Galdeano, yo la verdad, no sé, no sé, prefiero callarme y no decir lo que pienso, pero no, yo pienso que esto quedará en nada, que Torres por quedar bien y por no decir nada en contra, ¿no? Es las contestaciones que da. Él ha estado ahora, desde que ha llegado, pues, míralo, ha estado, o sea, ha quedado en Madrid con su madre, han estado paseando por el retiro, por todo, por Madrid, con su madre, que ya dijo que quería hacer una salidita con ella. Y, bueno, ha aprovechado, ¿no? Ha contestado también, pues, a sus seguidores, a las redes sociales y a las personas que le han seguido. Y cuando le han preguntado también que qué le parecía que hubiera ganado Pedro, que claro que estaba contento de que ganara Pedro porque es el mejor tío del mundo. Estas eran las palabras exactas de Torres, que ha asegurado que está encantado con la aventura que ha vivido en los callos cochinos, que si iría dentro de una semana otra vez y se lo propusieran, ya veremos si al final no lo vemos en supervivientes estar alguno que tenga que entrar o algo, pero, bueno, yo creo que también tiene que descansar y no tan rápido meterse otro tute, ¿no? Pero, bueno, no sé, ya iremos viendo. Él decía que estoy súper contento, que es la mejor experiencia que ha vivido en su vida, que ha sido increíble, y tras esas declaraciones se retiró al hotel, pues, para descansar y tras unas horas ha reaparecido en sus stories de Instagram para agradecerle a sus seguidores el apoyo que le han brindado a lo largo de estos meses. Dice, desde el día uno me ha llegado vuestro apoyo. Ya lo sabía yo que tenía tanto apoyo, comentaba, que desea que sus seguidores hayan disfrutado de sus pruebas, de su concurso, de cómo lo ha hecho todo. Ha sido lo que más le ha gustado a él, que ha batido su récord al ser el concursante que ha ganado más collares de líder en la historia de supervivientes. Tras darles este mensaje le ha mostrado que su día está considerado en pasear con su madre por Madrid. Han visitado el retiro, han subido a la azotea del Hotel Riu, de Plaza de España, y han ido a comer helado. Que se hacía una foto muy graciosa diciendo que, mira, mi primer helado que me como, ¿no? O sea, está bien, yo este chico es una pena que no haya ganado. Para mí ha sido el vencedor. Y bueno, que se lo ha merecido. Él no ha sido problemático, aunque lo han buscado, porque ya sabemos que el aura lo había provocado muchísimo. Pero él se ha sabido mantener siempre, ha hecho todas las pruebas, míralas, con gusto, con gana, con fuerza. Ha sido, otra vez, el mayor, que ha ganado más collares de líder de todos los supervivientes. Y que no, que no, que ha estado muy bien y que este chico se merecía haber ganado. Pero bueno, ahora ya no podemos hacer nada. Ha ganado Pedro y ya está. Yo hay algo en Pedro que sí, me parece muy bien, muy luchador en su vida del día a día. Los problemas que ha tenido en su vida. Hay muchas personas que hemos vivido cosas en la vida y también hemos superado y hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pero hay alguna cosa en Pedro que a mí no me transmite confianza. No sé por qué. Lo siento y sé que hay algunos de vosotros o vosotras que sí, que sois muy fan de Pedro y me vais a criticar. Pero bueno, aquí se trata de que cada uno puede expresar y decir libremente lo que opina y lo que piensa. Y todos los demás, pues tenemos que respetar las opiniones de cada uno, ¿no? Recordar que hoy empieza Supervivientes OnStar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Porque promete, promete la cosa. Porque habrá, bueno, no se pueden ver a Dara con Marta Peñate. Y eso pues va a traer. Luego también con Sofía Suezcún también va a haber algún problemita. Y yo creo que entre estas tres va a haber jaleo y gordo, ¿no? Porque sabemos cómo es Marta, cómo explota. Sabemos cómo es Adara, que lo suyo es dar gritos también y provocar. Y bueno, Sofía también es a lo que se dedica. Entonces, todo esto promete. Decidme, como os he dicho, decidme lo que opináis de todo esto. Dejádmelo en comentarios aquí abajo, que es muy importante saber vuestras opiniones. Y yo las leo. Dar un me gusta, que también es muy importante para mí. Y activad la campanita a todo aquel que no esté. Y suscribiros al canal. Y os espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.